¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy hice una skin de penalt finisher o la skin de futbolistas. Debo admitir que este dibujo me tomó mucho más tiempo del que debe en realidad, ya que en el proceso del vídeo se van a dar cuenta que ya que el dibujo se borró de manera extraña, porque ni puta idea, pero tuve que volver a hacer todo, como que perdí una hora de grabación entera, pero igual lo van a ver en el vídeo, así que los dejo con el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halo, ¡halo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!